¿Qué es el amor? Una buena pregunta que nos hacemos muy poco No vas a ir, no vas a ir, Lucas Pero ya te dije que no soy más Día Negra, no estoy acá con ustedes ¿Está? ¿Confías en mí? Sí que confío en vos, Lucas, pero te conozco Y sé muy bien que te va a saltar la térmica Si ves algo ahí que no te gusta Y no quiero que te saques Y nos hablamos del tema, Lucas Tiago, ya tenemos todo acá, ¿eh? Váyase a Linda ¿Vamos, Linda? Tiago, ya no hace falta Ni Linda, ni mi amor Ni hermosa Ya no hace falta No, no, pará Pará, ¿de qué estás hablando, no, linda? La encontraste a Mar Ya está No No, ya está, no No es así Tiago, lo odiabas porque creías que te traicionó Ahora que sabes que es una víctima Vas a descubrir que tu amor está ahí Como siempre Ayer no estaba y hoy está Ya está bien El amor es algo volátil Hecho de aire como decían los griegos El amor es algo que tan pronto como llega se va ¿Qué haces, Ramón, mirándole hacia Malé? ¿Qué pasa? ¿Tuviste algún recuerdo o algo? Intento entender Ayer Conocí a mi Norbia Por supuesto Y no me pasó nada Y con Malé me pasa algo cuando la escucho cantar nada más ¿Cómo puede ser que estuve enamorado de ellas dos y? Y ahora no siento nada ¿De qué está hecho el amor? ¿De pensamientos? ¿Es causa o azar? No sé, Lu, si es buena idea que yo trabaje acá adentro todo el día No me extraña que creas eso Pensé que sabías que pienso mejores ideas Cuando pienso en Mo No, yo entiendo El tema es que la rutina y tanto tiempo juntos en el mismo lugar me parece que debata un poco ¿O decís? Puede ser Puede ser, puede ser ¿El amor es una bendición o una maldición? ¿Qué haces, Mel? Chicos, yo voy a acompañar a Melchus a buscar a su hijo y al padre, ¿ok? No, al padre no, al padre no Sí, al padre también, Gordi Ahora que sabemos que a Teo le lavaron el cerebro Vos vas a volver con él y Tacho va a volver con la gitana, ¿ok? No es tan sencillo, Tefi Yo ahora estoy con Tacho y yo lo amo a él, ¿ok? A ver, Gordi, vení un segundito, vení Vos crees que lo amas a Tacho, pero no, ¿entendés? Además, vamos a hablar honestamente, ¿viste? Pero vos no podés competir con el amor que él le tiene a la gitana Y mismo él no puede competir con el amor que vos le tenés a Teo ¡Cállate! ¡Cállate! Vos no tenés ni idea de lo que es el amor, Tefi ¡Sos una pendeja tarada que no crees así! ¡Cállate! Bueno, Melchus, para mí es la solución para todos, ¿eh? Además, vos tenés que estar contigo y Tacho tiene que estar con la gitana Es así, es lo más conveniente ¡Cállate! ¡Cállate! El amor es algo conveniente Es la unión de dos egoísmos El amor es la unión de dos almas ¿Existe una ecuación para el amor? Si el amor es la unión de dos almas Y esas almas son inmortales Entonces, ¿el amor es inmortal? ¡Gracias! 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 Gracias.